Los cruces cercanos a la Capu se encuentran en mal estado e invadidos por comerciantes ambulantes. En el Boulevard Norte, en la colonia Cleotilde Torres, la acera tiene puestos de vendedores que impiden el libre traslado de los transeúntes. Yo tengo 75 y me veo en la necesidad de transitar todos los días. Entonces, hay lugares donde no es posible. Tiene uno que venirse al arroyo de los carros, que hasta lo pueden agarrar a uno. Baches en los cruces peatonales dificultan la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad. Este es el caso de dos pasos a la altura del mercado Jorge Muradma Club. La mayoría de las veces sí lo respetan, aunque una que otra vez, pues sí hay alguna que otra persona que sí se pasa de lista y órale, se lo cruza. Llantas viejas, grafitis, basura y tapas de metal levantadas sortean quienes tienen que cruzar por el Boulevard Norte a la altura de la 15 de mayo. Estos problemas se agravan porque los automovilistas no respetan a los peatones, no disminuyen la velocidad o se pasan el alto de los semáforos. Si usted tiene la necesidad de utilizar estos cruces, hágalo con precaución para evitar accidentes. Con imágenes de Albertico Hernández, para Zed Noticias, Luis Palafox.